Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que tengo cita con un doctor, biólogo en la fertilidad, biólogo en reproducción, en Tijuana. Entonces, hoy va a ser una travesía porque son las 10 de la mañana y tengo cita a las 12. Tengo que cruzar, voy a cruzar caminando. Entonces, es buscar estacionamiento, es caminar, es tomar Uber, es llegar al consultorio. Es mi primera vez ahí, entonces es buscar dónde está, pero voy a tomar Uber. Entonces, tiene que ser un poco más fácil, pero simplemente como voy sola, es el estar cuidándome. Les cuento que yo anoche me dolía muchísimo el estómago y siento que era como de nervios porque sé que es muy importante esta cita. Entonces, muchas emociones se me revolvieron, que me revolvió demasiado el estómago. En serio, se les juro que yo siento que eran de nervios, que sabía que hoy iba a ir al doctor. Y no podía dormir del dolor de estómago, chicas, pero no saben. No quiero tener miedo porque no ganas nada con tener miedo, solamente el pensando que se acerca algo. Ahorita solamente estoy buscando doctor. Estoy dependiendo de esta cita. Voy a buscar otra opinión y así. Entonces, no voy a hacer ningún tratamiento ahorita. Ahorita solamente voy como para enseñar mis resultados. Número uno, a ver si me convence el doctor y ya de ahí si él me manda a hacerme algo, ya ir a hacerlo. Quiero ir a buscar otra opinión, otros doctores. Y es que yo sé que muchas de ustedes me han escrito sobre miles de doctores, ¿verdad? Que hay en todas partes. Pero en verdad, en verdad que para mí no me funcionaría el viajar. Si así ya es estresante y eso que Tijuana a mí no me queda tan lejos, entonces yo puedo hacer Tijuana. Estaba pensando Mexicali, pero no, es que Mexicali me queda muchísimo más lejos. Sería más estrés. Yo recuerdo cuando me hice el tratamiento Mexicali. Fue horrible porque siempre me aventaba esos viajes de tres, casi cuatro horas. Entonces yo solita y yo estoy, de aquí a Tijuana estoy una hora y media más lo que haga en la línea que casi siempre cuando cruzo caminando casi nunca hago nada. Entonces, sí, no siento que me quede tan lejos. Hay buenos doctores, yo sé. Entonces solamente es buscar ese, ese doctor. Hace meses que fui con otro doctor ahí en Tijuana, entonces él me dijo que todo estaba bien. Entonces, pues, ya esta semana me bajó. Entonces, no estaba muy bien esta semana. Traía mucho dolor, mucho cólico. Estaba bien desguanzada y pues tenía cita el martes, pero me la movieron. Es que hablé, me dijeron, ven mañana a las cuatro y media. Entonces para mí ir tan tarde, luego regresar tan tarde no me conviene tanto. Entonces, pues bueno, chicas, estén orando por mí, por favor. Pero bueno, no voy a hacer nada ahorita. Yo sé que sí, estamos a un paso adelante tratando, buscando ayuda, que es lo importante. Y esta vez quiero tomarme las cosas más despacio, más lentas. Dar como paso, pero paso seguro, no un paso acelerado y luego termino derrumbada por el piso. Entonces, cada paso que voy a dar esta vez, quiero dar un paso, pero seguro. O sea, aunque no hay nada seguro, ¿verdad? En este camino a la fertilidad. Pero bueno, chicas. Respirad. Todo va a salir bien. Bueno, hablamos. ¿No tiene calor? Un poquito, sí. Gracias. Sí, está medio. Sí. Y es como salir caminando, la bajadita esa, está pesada. No, siempre ya con caminar, ya con eso, ya está pesadito. Sí, sí, con el calorcito más. Ya, ya, puro caminadita, ya con eso, ya. Y bueno, llegué a la casa a las seis de la noche. No me tocó casi esperar nada para cruzar, cosa que cuando salí, iba llegando a Tijuana, la línea estaba larguísima, pero bueno, a mí no me tocó esperar nada. Ay, gracias, gracias, gracias. Y bueno, cómo me fue la pregunta tan esperada. Y quise grabar esto ahorita, acabo de comer. Ya tengo como 20 minutos que llegué a la casa, pero quería contarles un poco de mi experiencia con el doctor. La verdad es que siento que vamos por buen camino. Siento una felicidad que esta semana no había sentido, más que nada por los dos meses que estuve tomando tratamiento de Omifin. Entonces, es como tener una nueva esperanza y más que nada sentirte bien porque sabes que estás encontrando un doctor que te está cuidando y que vamos a hacer esto posible. Entonces, no saben lo feliz que estoy porque sé que vamos paso a pasito. Y ya pues le conté al doctor. Llevé yo todos mis estudios, todo lo que yo tenía se lo llevé. Y ya empezamos, pues empecé a contarle todo lo que he hecho y se quedó así de wow, pobre de todo lo que has tenido que pasar. Pues ya le expliqué todo, ¿verdad? Cosa que ustedes ya saben todo lo que he hecho. Entonces, pues me mandó a hacerme otros estudios para ver niveles porque llevaba yo ya otros estudios que ya eran del 2017. Entonces, esos ya no son, pues ya no son al día porque todo puede cambiar. Entonces, me mandaron a hacer otra vez la histerosalpinografía. Esta va a ser mi tercera vez. No saben. No me la quiero hacer. No me la quiero hacer. Porque la verdad que es súper incómodo. Duele. A veces manchas. Súper, súper, súper incómodo. Te inyectan en tu útero. Es como un contraste para ver si tus trompas son permeables, para ver si hay miomas, para ver todo, que todo esté bien ahí. Entonces, me la tengo que hacer. Y solamente tengo que hablar para programar porque tienes que ir en... No me acuerdo cuántos días dijo el doctor después de que dejas de manchar. Entonces, tengo que ver para coordinar eso. Y tengo que... Mañana tengo que regresar a Tijuana y hacerme unos estudios en el laboratorio porque mi cita con el doctor fueron a las... Era a las 12, pero me atendió hasta la 1. Y conmigo, chicas, estuvimos dos horas y algo hablando sobre mi problema. Me explicó todo. Con videos, con imágenes. Y algo, cuando yo le expliqué lo de mi in vitro, él se sacó mucho de duda porque me dijo, no, o sea, tuviste tantos. Y no tuviste transferencias. Fue algo como en shop que él se quedó. Y la verdad que sí, sí, no quedó muy contento con eso de que él no le presionaba bien. Y pues me mandaron a hacer estudios a mí, a robo. Entonces, ya que tengamos esos estudios, vamos a regresar con el doctor. Y ya ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Pero bueno, todo lo llevamos poco a poco, pasito a pasito. No tenemos como prisa a nada. Solamente el estar haciendo los estudios que deben de ser. Y pues, el doctor quiere tener así como hacer estudios más profundos para antes de hacer algún tratamiento saber a qué le estamos tirando. Igual el doctor me dijo que antes de un in vitro igual podíamos hacer más inseminaciones. Cosa que, pues bueno, ahorita no sabemos nada de lo que va a pasar. Pero sí, todo esto de fertilidad lleva su tiempo porque hay muchos estudios que te tienes que hacer a base de días, cuando estás en tus días menstruando, a cierta etapa de tu ciclo. Y por eso a veces te tardas mucho porque son estudios exactos. Entonces, a mí ahora que me bajó es cuando, pues yo ya tengo mucha experiencia. Entonces, siempre que he querido ir con un doctor, siempre me hacen espera que me estrues y para que vengas. Entonces, yo ya sabía que nada más tenía que esperar eso y ya estoy súper cansada. Súper cansada. Entonces, mañana, mañana sí me toca madrugar. Entonces, me voy a ir de aquí como a las cinco y media. Ay, para hacer eso y espero mañana es viernes. Espero mañana hay tráfico. Hoy agarré tráfico de regreso. Hice dos horas cuando es como una hora diez minutos. Entonces, pues bueno, vamos a ver como una mañana. Y pues ya estamos a un paso más. El día de hoy fui con el doctor Alfredo Montaño, que está ahí en Tijuana. Y la consulta fue 115 dólares, pero te incluye la consulta. El Papa Nicolau, a mí no me lo pudieron hacer porque, como estoy en mis días, entonces me lo van a hacer después de que vaya a consulta. Y también me hicieron un ultrasonido. Y este ultrasonido fue para ver mis óvulos para, y justo porque estoy en mis días, justo me contaron, dice el doctor, que yo venía perfecta porque cuando estás menstruando, vas a escuchar en raro, ¿verdad? Justo en estos días es cuando puedes hacer el conteo de, pues todos los óvulos o los folículos que tengo ahí, todos los óvulos que tengo en los ovarios. Entonces, con todos los de mi ovario derecho, que tuve como 13, 14, y los de mi lado izquierdo, tuve un poquito menos como 9 o 10 por ahí. Entonces, me dijo que estamos súper bien en eso. Entonces, ya me va a hacer, voy a hacer, voy a hacer unos estudios mañana. Y, pues, a ver qué show, chicas, estamos. Pues, ahí vamos. Entonces, pues, esto ya lo estoy grabando. Y, pues, poco a poco se los voy a estar compartiendo. Cuando vaya, ya que me sepa más, ya que nos hagamos más estudios. Pero, pues, bueno, estoy muy emocionada y contenta porque sé, yo lo siento que estamos cerca de ese milagro que se queda pasar. Pero, bueno, luego hablamos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!